¿Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos? El esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que acostamos. El libro es indisputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estanque en días sin viento. Y el más lento temblor tumba la que rumble hablando del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de unas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una inquietud por todas las orillas. Y hasta los pájaros que dormían en las ramas sombrosas saltan disparados en bandanas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo vuelve como el agua de un estanque en días sin viento. Y un libro, o unos libros, pueden estremecerle e inquietarte y enseñarle nuevos horizontes de superación y concorcia. Estas palabras las pronunció Federico García Lorca en la inauguración de la primera biblioteca de su pueblo. Unos años después le tiraron dos tiros en el culo. Por maricón. Las ideas son peligrosas. Y los poderosos lo saben. Las ideas se le meten aquí, en la cabeza. No son trozos de algodón. Es fuego ardiendo que te abraza para siempre. Por eso dan tanto miedo las palabras. Porque construyen las ideas que pueden cambiar el mundo. Y yo vengo aquí para gritarlas. Para hacer de las palabras de Lorca un grito. Un grito que traspase puertas y ventanas. Aunque se empeñen en tapearlas para que no entre el aire en la calle. Lorca nos enseñó que tenemos que hablar. Porque los silencios matan. Y yo estoy harto de misión. Aquí vemos dos mujeres lavando en un río. Parecen alejadas de nuestra historia y de nosotros. Pero ya no somos así. Nosotros ya hemos cambiado. Ya dejamos que las mujeres lean, que vayan a la universidad, que trabajen. Mientras no se les olvide ponernos el pan en la mesa. Pero seguimos pagándoles menos por el mismo trabajo. Seguimos dejando que lleven solas el peso de la casa. Seguimos mirándolas mal. Si se salen del carril que les marcamos. Seguimos tratándolas como objetos. ¿Sí? La resta de las mujeres. Seguimos llamándolas muestras. Nosotros dueños de todas. Pero ellas ya no son las de antes. Mujeres que seguían y que andaban por donde les decían que tenían que andar. Sin abrir la boca para no molestar demasiado. Quietas, calladas, sumisas. Quizás no estaban tan quietas. Quizás no tan calladas. Quizás ellas fueron la piedra en el estante cuyas ondas aún vibran en nuestro presente. Quizás ellas fueron la semilla de lo que hoy somos. Y que por noces la palabra que forma la idea, la piedra en el estante, la jerica en el campo seco. Quizás nosotros entienden que el mirar a la piedra en el extrema. Quizás 폭焦った nadas y cantantes. Quizás tengamos las aнуть que muchasTeches. Entonces, podríamostitulade por las estantes. O Gymnasia viene una esposa de la im scout. La Biblia 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 La Biblia